Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Daniel, ¿tú me mandaste una foto ahorita? ¿Yo, profe? Buen día, profe. Dije Daniel, no Daniela. Daniel. Buen día, profe. Buenos días, buenos días. Bien, veo que ya están colocando tu asistencia. El primer de sin presentes fue Johnny Efren Cépedes. Segundo fue Saida Almanza, Daniela Paco, María José Barba, Abraham Mérida, Bruno Becerra, Verónica Rivero, Luciana Chavarría, Valeria Saavedra, Víctor Pérez, José Manuel Morales, Daniela Illón, José Santiago Rivera, José Augusto Cabrera, Jonathan Rojas, Aaron Guzmán, José David Asistiri, Gaby Cuellar, José Carlos Liquitaya y Julieta Saldaña. Matías Cuellar, Matías Cuellar, ha dicho presente. Bien, asistencia a guardar hasta Matías Cuellar. Ya. Bien. La anterior clase les pedí que me pasaran las fracciones simplificadas. Sí, usted dijo que teníamos que presentarse en la clase, dijo. Ah, la clase. Pero no, 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 no. Yo les hice las cuatro. Bien, entonces vamos a ver la clase grabada. Vamos a ver la clase grabada. ¿Quién era quién, ya? Aquí en la clase grabada está. Bien. Entonces los que sobrevivieron a la simplificación son el anterior, ¿no? Simplificada el 386 sobre menos 272. Ya, la próxima clase espero sus fracciones simplificadas. Simplificada. Ya, la clase terminó, chicos. Simplificada de menos 280 sobre... ¿Se entendió? Ya. Daniela y yo me van a entregar la fracción simplificada de menos 42, 35, hago. José Manuel Morales me va a entregar la fracción simplificada de menos 280 sobre 640. Y José Augusto Cabrera me va a entregar la fracción simplificada de 386 sobre menos 272. ¿Se entendió, no? ¿Y quién le tocó la? Me va a entregar la fracción simplificada de 12 noveno. Ya. Daniela y yo me van a entregar... ¿Se entendió? Ahí. ¿Quién fue la? Sí, mi propio me tocó la embajalito. Bien. Ahí vamos a quedar, chicos. La próxima clase, Daniela Paco me va a entregar la fracción simplificada de 12 noveno. Ya. Daniela y yo me van a entregar la fracción simplificada de menos 42, 35, hago. José Manuel Morales me va a entregar la fracción simplificada de menos 280 sobre 640. Y José Augusto Cabrera me va a entregar la fracción simplificada. Bien, José Augusto Cabrera es el último. Y Daniela Paco, ¿dónde está tu fracción simplificada? El inciso A te pedí. ¿Ahora se tiene que mandar por WhatsApp, profe? Claro, para revisarlo. Mientras manda ya, vamos a revisar el de Daniela y yo. Aquí está el de Daniela y yo, inciso B. Bien, vamos a ir revisando. Aquí está. Daniela y yo, descompuso en sus factores primos, por si acaso, este signo negativo. 2 por 3 por 7, está bien. 2 por 3, 6 por 7, 42. Y el denominador 5 por 7. Quiere decir que este 7 con este 7 se simplificó. Y me quedó menos 6 quintos. 2 por 3, 6 quintos. Quiere decir que está correcta la fracción simplificada de Daniela. El inciso B está correcto, no tiene error. Ya, entonces, Daniela, tenés un punto de participación virtual. Ya, como estoy grabando la clase, entonces, más tardecito lo voy a pasar a mi registro. Bien. Ahí está la fracción simplificada del inciso B de Daniela y yo. ¿Dónde está el tuyo, Daniela? José Manuel Morales, ¿dónde está tu fracción simplificada? Creo que ya se lo mandé. A ver, vamos a ver. Acá está, creo que este es José Manuel. Ese es José Manuel Morales. Ahorita un ratito está cargando el WhatsApp web. Me lo mandó el día viernes. Sí. Sí. Bien, ahí está. Este es de José Manuel. Bien. Ahí está. Menos 240 de compuesto. Lo voy a descargar ya porque no lo veo. Lo voy a tener que descargar. Lo voy a descargar y lo voy a mostrar acá. Ahí está el de José Manuel Morales. Menos 280, José Manuel descompuso como 2 por 2 por 2 por 5 por 7. Y es correcto. Ese es la descomposición del 280. Pero acá, José Manuel, te olvidaste el signo, ¿no? Pero en el resultado final sí lo anotaste. Ya, pero aquí te olvidaste. Entonces, no hay problema. Lo anotamos ya. Debería estar ahí. 2 por 2 por 2 por 5 por 7 es la descomposición del 280. Y el 640 es 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 5 por 2. Y esa es la descomposición del 640. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y un 5. Está bien. Este 2 con este 2. Este 2 con este 2. Este 2 con este 2. Y este 5 con este 5. Me quedó menos 7 sobre 16. Está correcta la descomposición y la simplificación. Y tu resultado está correcto, José Manuel. Quiere decir que tenés un punto de participación virtual. Bien. Está bien. No hay problema. Y ahora vamos al ejercicio de Daniela Paco. Supongo que ese WhatsApp que ha sonado es el de Daniela. Ahí está el de José Manuel para todos. Sí, el mío. Bien. Ahora vamos a... Profesor, el anterior no me dejaba mostrar, no me. ¿Cuánto era el resultado? Aquí se la anota. El de Daniela y yo. El anterior no me dejaba mostrar, no me. El de Daniela y yo, por eso. Ese de Daniela y yo me está acá. Ahí está. Menos 6 quintos. Bien. Ahora vamos con el de Daniela Paco. Se ve. No necesito descargar. Bien. La descomposición del 12 es 2 por 2 por 3. Y el 9 es 3 por 3. Este 3 con este 3 se va. Y me quedó en el numerador, me quedó 4. Y en el denominador 3. Y está correcto, no hay error. Quiere decir que está correcta. La simplificación. Le tocó muy fácil a Daniela. Un punto de participación virtual. Está muy fácil de Daniela Paco. Bien. Ahí está Daniela. Ahora de José Augusto Cabrera. ¿Ya me lo mandaste? ¿Está José Augusto? Sí, profe. Ya lo envié hace mucho tiempo. A ver, vamos a ver. Voy a revisarlo. Por aquí me ha llegado. Vamos a revisar. Él no es este. Este de acá. No es ese. Este. Benjamin Jutinia no no es este. Este. Tampoco. Y este. Nada. ¿Cuál es? ¿Cuál es el tuyo, José Augusto? No lo tengo. No he borrado nada. Mándale un hola. Un hola, mándale. A ver, mándame un hola. José Augusto. ¿Le envío un mensaje para que llegue la notificación? Sí. A ver, mándame, por favor, otra vez. Mándame, por favor. Ahí está. Y solamente hice uno. No está tu ejercicio. Lo tenés, lo tenés de ejercicio a mano, José Augusto? Sí, lo tengo hecho. Ya, pásame, sacale una foto y pásamelo, por favor. No, 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 no. Mientras me va pasando, José Augusto, voy a mencionar los que han hecho presente ya, los diez últimos. Después de Jonathan Rojas dijo presente, no, después de Daniela, yo dijo presente José Santiago. Y ya un ratito, estoy mencionando la asistencia, Daniela, por favor, un ratito. José Augusto Cabrera, Jonathan Rojas, Arón Guzmán, José David Asistiri, Gabriel Cuellar, José Carlos Liquitaya, Julieta Sardaña, Matías Cuellar, Rachel Rocha, Ismael Arévalo, José Miguel Ortiz, Robert Calle, Kevin Gabriel Quisbert, Abril Mercado, Marianela Merubia, Matías Bomborri, Carlos Eduardo Colque, Ivonne Cruz Pantoja, Ivonne Cruz Pantoja, fue la última en decir presente. Bien, ya está guardada la asistencia de Ivonne Cruz. Y ahora vamos a revisar esto, voy a tener que descargarlo porque no lo veo. Vamos a proyectar ampliado. Bien, entonces vamos a abrir eso. Ahí está. Bien. José Augusto le tocó descomponer al 386. Y el 386 descompuesto es 2 por 193. ¿Lo ven? 2 por 193. Este es 2 y este es 193. El 193 es un número primo. Ya. Y el otro, ¿Quién es el otro número, José Augusto? No lo puedo ver. Menos doscientos, menos doscientos, setenta y dos. Ah, menos dos. Aquí está. Aquí en el garabato está. Menos doscientos setenta y dos. Y menos doscientos setenta y dos de compuesto es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Y 16 por 17 es doscientos setenta y dos. Ya está bien. Entonces, este 2 con este 2 se simplificó. Y menos por más me da menos. Eh, ciento noventa y tres sobre 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 por 17, ciento treinta y seis. Y esa es la respuesta correcta. Está simplificado correctamente y está bien descompuesto en sus factores primos. Pero aquí estoy grabando medio raro, ¿no? Bien. Tienes un punto de participación virtual. Bien. Creo que las fracciones, lo que estamos avanzando equivalente, ¿van a estar en el examen final? Porque no están en el banco de preguntas. Lo que están en el banco de preguntas, Julieta. ¿Ya? Lo que están en el banco de preguntas va a salir el examen final. Bien. Está correcta la simplificación de José Augusto Cabrera. ¿Ya? Entonces, nos salimos de acá. Bien. Ahora, hasta ahí vamos a hacer un paréntesis. Hasta aquí vamos a hacer un paréntesis. Voy a abrir el banco de preguntas. Del primer de secundaria, pero no lo voy a resolver. Yo voy a, voy a aclarar algunas dudas. Ya, este banco es para ustedes. Yo no lo voy a resolver. Bien. Este es el banco, Este es el que todos tienen, ¿no? Sí, gracias. Bien. Primera pregunta. ¿Complete y represente gráficamente la siguiente suma? Eso lo hemos visto en clase. Gráficamente sobre la recta numérica. ¿Cómo se representa menos 3 más 8 en la recta numérica? Lo hemos visto completo. No me digan que no. La pregunta número 2. Efectuemos la suma. Esto no necesita explicación. También lo hemos visto. No necesita. Pregunta número 3. Sumemos. También hemos hecho con ustedes, ¿no? ¿Sí o no? ¿O no? Sí, profe. Profesor, una preguntita. En ahí mismo tenemos que responderlo, ¿no? ¿Ves? Claro, por eso que estoy dejando espacio, Daniela. Ya. Tiene espacio ahí para responder. En la pregunta 3 no hay, no hay pregunta, porque fíjense que aquí hay que eliminar el paréntesis y después tienen que sumar de 2 en 2 y al final van a encontrar los resultados. Aquí también tienen que eliminar los paréntesis y sumar o restar de 2 en 2 y van a encontrar el resultado final. La pregunta. Profesor, ¿de ahí que se lo suba? Sí, sí, Julieta. Eso vale nota, no, a ver si nos equivocamos, o sea, el banco de preguntas, Julieta, el banco de preguntas, bien que lo presentó, mire, el banco de preguntas, me voy a ir a la plataforma, me voy a ir al primer secundaria, ¿ah? Y no está la actividad banco de preguntas, ¿ah? Está. Está, profe. Está. Cuando usted resuelve el banco de preguntas, le tiene que sacar foto a su banco de preguntas ya resuelta, y lo tiene que subir aquí a la plataforma, vale 35 puntos, el banco de preguntas, ¿y eso a dónde va? A la CED. A la CED. Y el examen. Si nos equivocamos, ¿usted nos va a decir lo que nos equivocamos y lo vamos a decir otra vez? No, pues ya una vez que envía y le pongo nota, se calificó el banco. Profesor, el banco de preguntas en la CED, bolivianos de alquiler, pero no. A ver, a ver, a ver, un ratito, un ratito, un ratito. La señora Lisa dice, la señora Lisa recibió un sueldo de 2.700 para una deuda de 570, luego compra útil, ya. ¿Cuál pregunta, Robert Calle? En realidad era la 6. Ah, la 6. Yo estaba viendo la 4. La 6. Si en el mes de junio tengo un descuento de 270 bolivianos, y en mi sueldo gasto 950 en alimentación y en el alquiler, en el alquiler, ah, no le puse el monto del alquiler. Ya, el alquiler de un bonito cuarto en el centro de la ciudad, el alquiler vale 800 pesos. Aquí, aquí, por favor, colóquenle 800. Para una persona soltera, un bonito cuarto, con todas sus comodidades, eso cuesta el alquiler. Ya, si quieren economizar, seguirán, pues, al plan de la villa, ¿no? Ahí encuentran 400, 350. ¿Cómo hay que hacerse para saber cuál es su sueldo mensual? El descuento mensual, profesor, ¿qué es? ¿La aumenta o la resta del cuerpo? Ya, a ver, yo voy a hacer uno parecido, ¿ya? Pero no igual. Uno parecido, pero no igual. ¿Ya? Voy a hacer uno parecido, pero no igual. Bien, supongamos que en el mes de julio, en el mes de junio, tengo un descuento, yo le voy a colocar acá un descuento de 380. Le voy a colocar aquí. Voy a borrar esto. Yo no lo voy a hacer. Ustedes lo van a hacer, pero yo voy a resolver uno parecido. Lo hemos hecho en clase, ahora que me acuerdo. En el mes de junio, tengo un descuento de 270. de 380, lo voy a colocar acá. No voy a colocar el mismo monto. ¿Ya? Va a variar el monto. gasto en mi sueldo y gasto 950, miren, gasto 900, no, 950, gasto 1.200, me pasé el trago en alimentación. Supongamos que... No, pero así se gasta, eso es cierto. Ya, pero las personas, hay personas que economizan, ¿no? Hay personas que comen arte y hay otras personas que economizan. Coma, en alquiler, supongamos que estoy en el plan 3.400 bolivianos, Ya, de alquiler. Allá uno encuentra gasto en 350. Bien, en servicio básico, ah, y 400 en servicio básico. Y 500. 650, no, mucho. Y 370 en servicio básico. Servicio Servicio básico. Por si acaso, todos los bolivianos, no hay dólares. Y 730 y 820 en otros gastos. Bien, y me sobra, y me sobra 9, bolivianos 920 pregunta ¿Cuál es mi sueldo? Bien. Uy, es harto. Bien, ahora vamos a calcular cuál es mi sueldo. Si yo fuera un soltero y hago esto en todo el mes, entonces la pregunta es ¿Cuánto gané? Ya, en el mes dice tengo un descuento de 380. Anotamos, chicos, anotamos, anotamos solamente el número. 380, ese es mi descuento y gasté 1200, tengo que sumar ese gasto, pues, porque son gastos, ¿No? Me han descontado esto y he gastado en esto y también he gastado en alquiler, o sea que tengo que sumar los 400 y también 370 internet, luz y agua, gas domiciliario, entonces se gastó 370 y 820 en otros gastos y 820 en otros gastos y me sobró 920, ¿Qué voy a hacer con esos 920? ¿Lo voy a sumar o lo voy a restar? Sí, porque está diciendo cuál es sueldo total, ya. Pero ¿lo sumo o lo resto? Sí, porque eso es lo que le sobró. Sumo, lo sumo, Daniela, lo sumo, listo, ahora sumamos de dos en dos, bien, ¿Cuánto es 380 más 1200? 1580 más 400 más 370 más 820 más 920 ¿Cuánto es 1580 más 400? 1980 más 370 más 820 más 920 ¿Cuánto es 1980 más 370? ¿Cuánto es 2,000 3,000 más 820 más 920 ¿Cuánto es 2,000 3,000 más 920? ¿Cuánto es 3,000 más 920? 4,090 4,090 respuesta ¿Cuál es mi sueldo? mi sueldo es de 4,900 4,900 4,900 4,900 4,090 bolivianos bolivianos ¿Y ese es mi sueldo? harto y me acuerdo que en clase lo hemos hecho parecido profe le paso el pasaje más de ir a su casa de trabajo 10 pesos 10 pesos ¿verdad? ¿pero ahí dice pasaje? no bien tendría que haber tendría que ahí anotar pasaje ¿no? ajá pero aquí dice ¿no? sí 820 en otros gastos cuando dice 8 otros gastos incluye pasaje incluye la invitada a su enamorada ¿no? o a su chica ¿no? cuando una soltera pues invita ¿no? y eso va en otros gastos ¿no ve o no? ¿sí o no? sí bien ahí está y fíjense que ese ejercicio es similar a este no lo he hecho no lo he hecho de la misma forma en la pregunta 4 no hay problema ¿no? no hay ¿no? ¿se entiende? no sí se entiende también hemos hecho parecido a esto la pregunta 5 también hemos hecho algo parecido a esto ¿se acuerdan? del submarino sí eso es de restante ajá eso es de restante la pregunta 7 ¿hay preguntas? ah sí esa sí hemos hecho eso lo hicimos ¿no? a ver probar ¿no? ¿hagamos? ya pero no lo voy a hacer sí está por no sí pero no lo voy a hacer igual ¿ya? voy a hacer uno parecido voy a colocarle acá Robert Robert dice no sé cuándo nació Robert no sé tampoco soy adivino pero sí sé los años de estudio de Robert y con eso voy a saber en qué año nació Robert entró al colegio Robert entró al colegio a los 6 años ¿estamos de acuerdo Robert? o entraste a los 5 soy un año menor que algunos que creo que entré a los 5 a los 5 ya a los 5 años no lo voy a hacer igual vamos a hacer parecido Robert entró a los 5 años luego de 12 años coma luego de 12 años salió bachiller y es verdad ¿no? si no se aplaza Robert sale bachiller en 12 años 12 años de estudio en el colegio con punto seguido después después de 5 años vamos a suponer que él lo terminó la universidad en 6 años ya vamos a suponer que lo terminó después de 6 años después de 6 años de estudiar en la universidad ¿profe del otro año? ya después de 6 años ¿sí? vaya al baño apague su cámara si quiera al baño después de 6 años de estudiar en la universidad terminó la carrera es verdad ¿no? algunos no lo terminan no lo terminan en 5 lo terminan en 6 o a veces lo terminan en 4 si son pimpangos ¿no? inmediatamente después inmediatamente después inició una maestría inició una maestría que duró mi maestría chicos a mí me duró 2 años yo tengo un máster en educación superior 2 años ¿ya? me falta solo la tesis yo lo terminé en 2 años ¿hay maestría de 3? hay al cabo de los cuales al cabo de los cuales recibió su título de máster ¿qué es máster? máster puede ser en educación superior máster en su área específicamente hay maestrías de su área en mi área en ingeniería de sistemas hay maestrías en sistemas de información y seguridad informática hay esa maestría hay otras maestrías en mi área hay diferentes tipos de maestrías para diferentes tipos de carreras uno se especializa en algo bien recibió su título de máster y con ese título Daniela ya puede optar en un buen trabajo ¿no? en el que figura en el que figura en el año dos mil un ratito a ver déjeme pensar ahorita ya dos mil treinta y tres en el que figura en el año dos mil treinta y tres o sea el título de máster se lo dieron en el año dos mil treinta y tres ya a Robert dos mil treinta y tres la pregunta ¿en qué año nació ¿no? bien ahora sí dos mil treinta y tres ahora razonemos con ustedes chicos ¿qué tengo que hacer con todos los años de estudio de Robert? ¿lo voy a sumar ¿lo voy a sumar o voy a agitar? sumarlo lo voy a sumar ¿a los cuántos años entró Robert al colegio? a los cinco años cinco años cinco años tuvo que pasar para que entre al colegio bien ¿a los cuántos años terminó su bachillerato? dos doce años completó los doce años salió bachiller entró a la universidad y no terminó en cinco terminó en seis tengo que sumar los seis años de estudio en la universidad y después de terminar su estudio hizo una maestría que le duró dos años listo y ahora sumemos eso ¿cuánto es cinco más doce? siete ya diecisiete diecisiete más seis más dos igual diecisiete más seis veinticuatro veintitrés nueve más dos y veintitrés más dos veinticinco veinticinco años le plantó Robert en sus estudios esos son los años de estudio que tuvo que haber pasado para que Robert sea máster en algo ahora él nació en el dos mil treinta perdón su título se lo dio en el dos mil treinta y tres entonces lo que voy a hacer es lo siguiente ya solución el título fue emitido el año dos mil treinta y tres entonces dos mil treinta y tres le tengo que sumar o restar esto para saber el año en que nació Robert restar menos veinticinco ¿y cuánto me da eso? ah, perdón dos mil treinta y tres aquí está mal ¿cuánto es eso? dos mil ocho dos mil ocho respuesta Robert nació en el año dos mil ocho si le dieron el título de maestría en el dos mil treinta y tres seguramente Robert nació en el dos mil ocho Robert yo nací en ese año Robert naciste en este año en realidad fue en el marzo de dos mil nueve dos mil nueve ya es que los datos son ficticios Robert yo le hice más o menos un cálculo aproximado pero imagínense jóvenes si ustedes tardan veinticinco años en llegar a esto se imagina usted cuánto tiempo en qué año serán máster en eso y después de máster ¿qué viene? el trabajo ya doctorado 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 uno cuando nace niño nace sin grado ustedes cuando están en el colegio se les llaman escolares ¿estamos de acuerdo? cuando ustedes están en el colegio se les llaman escolar ese es su grado escolar terminan el colegio ustedes entran a la universidad se les llama universitario profesor ¿pero qué sirve la maestría y el doctorado? un ratito ustedes en el colegio son estudiantes ese es su grado ya su grado de instrucción grado de instrucción llega a la universidad se les llama universitario termina la universidad ya se les llaman profesionales entre los profesionales están los licenciados y los ingenieros ¿estamos de acuerdo? ustedes salen profesionales pueden ser en licenciatura o ingeniería cualquiera de esas dos carreras después de de profesionalizarse los cinco años ustedes tienen que hacer un diplomado al finalizar su carrera hacen un diplomado ya un diplomado es una especialidad en algo ya de su carrera y no es tan difícil después del diplomado tienen que hacer la maestría la maestría va relacionada con el diplomado que ustedes han hecho yo tengo un diplomado en mi carrera que es diplomado en seguridad informática ya debería haber hecho la maestría en seguridad informática pero ahora hice la maestría en educación superior ¿para qué sirve la maestría en educación superior? para que pueda entrar como docente universitario para eso me sirve la maestría en educación superior si hubiera hecho maestría en seguridad informática seguramente estaría postulando un banco ya a una entidad financiera o a una empresa que requiera mi servicio en ese tipo de trabajo ¿sí? para eso sirve la maestría después de la maestría viene el último ¿qué es el? doctorado doctorado ah y hay otro más antes del doctorado se le llama la especialidad y de ahí viene el doctorado ¿y después de eso? ese es el grado más alto pues Daniela ese es el grado más alto ¿cuántos años son estudios en colegio? dieciocho doce doce años son para que salgan bachilleri universitario ¿cuántos años estudios en la universidad? seis cinco 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 años cinco años cinco años depende de la carrera carrera pero la mayoría de la carrera es cinco años hay carrera de cuatro medicina son más bien una vez que terminas tienes que hacer cinco años y de ahí por tu especialidad haces otros dos años la especialidad son tres años especialidad ¿no? y eso sí que es complicado es la carrera más larga el diploma o chico son seis meses en medio año la maestría dos años la especialidad en mi carrera en mi carrera no estoy hablando de otra carrera la especialidad un año y medio aproximadamente un año y medio la especialidad para hacer una especialidad en algo y el doctorado chicos el doctorado en mi carrera son dos años ¿cuántos años de estudio tiene que pasar para que yo sea doctor? o para que cualquiera de ustedes sea doctor sumen a ver doce más cinco profesor pero no doce más cinco pues sería dieciocho más cinco noven 22 años estamos hablando de los años de estudio que tiene que pasar no estoy hablando de su edad doce más cinco diecisiete diecisiete más dos años diecinueve diecinueve más año y medio y más dos seis meses más dos años veintiuno no ve más dos veintitrés 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 más cinco años que iniciaron al colegio si es que entraron a los cinco ocho a los veintiocho a los veintiocho si es que no se casan no tienen hijos ya a los veintiocho ustedes pueden ser doctores si es que no si es que no se les presenta el amor de su vida bien pueden llegar a ser doctores antes de los treinta pero ese fue casándose con el estudio diez si no hay que hacerlo con la ocho hay que hacerlo con la propiedad distributiva no la ocho la ocho hay que resolverlo nomás resuelva aplicando la ley de los signos signos sesenta y ocho menos por menos más más entonces me va a quedar sesenta y ocho más doce y cuánto es sesenta y ocho más doce y ese es el resultado final lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo complete la siguiente tabla hemos hecho con ustedes esto no me va a decir que no sí hemos hecho con ustedes calculemos también hemos hecho con ustedes primero los paréntesis después los ahí están primero los paréntesis después el corchete y finalmente la llave el once es resta creo es resta también hemos hecho con ustedes ¿se acuerdan? sí hemos hecho con ustedes si no revisen las clases grabadas lo hemos hecho o quiere que haga uno parecido esto no está fácil ejercicio número doce si Darwin murió en el año mil este está fácil también ¿no? sí profesor es solo de dar pie dos mil hay que restar esas dos cantidades y ahí se va a saber el año en que nació supongamos no estoy suponiendo ¿no? no se vaya a ofender Daniela suponiendo que Daniela Paco se murió dos mil dos mil dos mil setenta y cinco ¿en qué año nació Daniela? dos mil ocho dos mil ocho ¿no? bien perdón sí a ver Daniela murió en el año dos mil setenta y cinco a la edad de ochenta y cuatro años pongamos ¿cuántos años en qué en qué año nació Daniela? supongamos que Daniela murió en el año dos mil voy a suponer dos mil supongamos aquí vamos a colocar un año aproximado ¿ya? dos mil ochenta y nueve y hasta ese entonces Daniela cumplió ochenta y cuatro años y se murió ¿en qué año nació ella? dos mil cinco dos mil cinco dos mil cinco entonces una simple resta ¿no? bien calcule la diferencia no me digan que no saben restar resta no resta no más ejercicio número catorce Elizabeth va al supermercado y compra jabones también es de suma y resta ¿no ves? sí ejercicio número quince Paul vende su bicicleta también es otro ejercicio parecido al catorce ¿sí o no? sí o hay problema ejercicio dieciséis resuelve multiplicación de números enteros ley de signos menos por más me da menos cuarenta por cincuenta me da no sé cuánto me dará eso ¿sí o no? hay que multiplicar aplicando la ley de los signos signos complete la tabla también hemos hecho con esto con ustedes eso es lo completo de la tabla no ves hay que hacerlo en ahí porque no hay espacio usted lo va a hacer abajito ahí abajito va a ser la operación ah sí porque son cuatro tres ¿no? sí abajito o si no hay espacios también en cimitas ¿ya? sí porque la pregunta deciocho calcule aquí también recuerden primero el paréntesis después el corchete y van a tener en cuenta el orden de prioridad entre la multiplicación la suma y la resta ¿quién tiene prioridad? la multiplicación ¿no ves? bien la pregunta decinueve también es para calcular aquí también ¿qué hay que hacer Daniela? los paréntesis y después los corchetes pues con chete y después ya y cuidado con el orden de prioridad mucho cuidado profe esa novedad en el en el diecisiete novedad anterior si hubieran pasado en ahí decía novedad al principio x por y en ahí dice más menos y después otro más ¿cómo vamos a hacer multiplicación? x por es como es como este ejercicio de acá es como este ejercicio Daniela igual hicimos varios de eso no mira mira Daniela x x en este caso x es negativo y aquí tenemos un x negativo multiplicado por y aquí tenemos multiplicado por y en este caso es positivo y aquí y también es positivo se parece este ejercicio a este de acá es igualista igual el mismo solo hay que o sea menos por más eso aplica la ley de signos y multiplica nada más pero lo tiene que resolver aquí arribita o abajito ya hay que resolverlo pero o solo se pone el resultado claro hay que resolverlo ustedes lo lo hacen entrar acá lo hacen ahí bien el ejercicio veinte el último ejercicio está complicado ¿por qué? una ¿está complicado o está fácil? una señora con ocho kilos de azúcar cinco bolianos el kilo sería poner ocho por ocho por cinco más y así sucesivamente ¿no? tres por dos eso más siete por tres y después tiene que resolver esa operación combinada sí listo y ahí está ¿qué dice ahí? no pidas a Dios que arregle tus problemas pídele que te dé sabiduría para resolverlos bien eso chico a Dios no se le pide resolver problemas Dios no te va a resolver el problema pídele que te dé sabiduría ya y pueda discernir lo bueno y lo malo ya y con ese esa sabiduría tú vas a resolverlo ya Dios pero sí Dios te ayuda está bien fácil el práctico está bien ¿no? o que haría más difícil le podría haber complicado yo ese banco no profe está más fácil y de este banco de preguntas chicos van a salir cinco para el examen final ya ¿de quiénes van a ser las cinco? no les voy a decir no serán las mismas que el banco de preguntas ¿verdad? sí del banco va a salir no le voy a cambiar ningún signo ningún número va a salir por ahí se me ocurre preguntarle por ahí se me ocurre preguntarle la veinte o sea si escoge la veinte será tal cual estaba en el banco de preguntas y no habrá ningún cambio de los números ni nada 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 no le voy a cambiar nada eso pasará con las otras materias también o puede ser que se me lo ocurra cambiarle un numerito en vez de cuarenta y cinco le pongo cincuenta cien números nomás claro si le cambio aquí el numerito será que x por y cambia la ley de signos entonces chicos les recuerden que les puedo hacer una pequeña matufia ¿no? usted va a decir el problema no la puse igualinga y aquí en vez de dos le puse tres y usted me puso la respuesta el banco yo le pongo mal van a tener cuidado ¿sí? hay que leer ¿ya? hay que leer ¿listo? yo pensé que no iba a cambiar nada profesor si no le cambio nada pues todos van a estar con el banco ahí al ladito profe en el título no ve del trece dice calcula la diferencia no ve esa diferencia también se le conoce como resta no ve o sustracción claro o sea ¿cómo será que diferencia ah resta pero en el examen Daniela yo te puedo cambiar acá un numerito en vez de nueve te puedo poner en vez de nueve te puedo poner siete y tú me puedes poner la respuesta del banco y no te vas a dar cuenta que te la cambié pero afecta en algo eso sí no afecta el desarrollo hay que hacerlo ¿ya? así que van a tener cuidado no vaya a caer en mi trampa que yo le puedo cambiar un numerito sí o no le puedo cambiar así que le puedo mover el piso y después no se van a dar cuenta ¿ya? eso el día del examen de matemáticas ¿cuántos estudiantes entrarán por aula? eso lo va a organizar el señor director ¿ya? si son ustedes creo que son ¿cuántos son ustedes? ¿a quién? cinco a ver voy a ver aquí en persona son treinta y cinco alumnos dividido entre dos diecisiete en grupo dieciocho otro grupo entonces en el primer grupo entrarán diecisiete y en el segundo entrarán dieciocho y diecisiete distanciados por si acaso ya y van a tener un tiempo prudente para resolver el examen o por ahí al director se le ocurre agarrar al otro grupo en el otro curso y el otro profesor de matemáticas ahí controlándolo también ustedes ¿sí? y recuerden que el otro profesor de matemáticas si los pide al menos sospecha de copia se los anula el examen ¿no ves? porque el director dijo que el examen va a ser presencial y si es otro profesor pero ¿será que va a ser obligatorio que van a hacer los exámenes presenciales? sí eso fue lo que dijo el director si no me la creen pregútenle pregútenle dice nuestro papá no nos deja no pero profesor según igual el informe del director dice que cuando un alumno esté resfriado con alguna eso el director también va a informar al grupo de profesores si algún X estudiante está enfermo por algún tipo de enfermedad todo eso entonces con un certificado médico ¿no ves? tiene que haber un certificado médico entonces le comunica a su papá o su mamá al director y el director comunica al grupo de profesores tenemos un grupo de profesores acá aquí está nuestro grupo donde está el director y todos todos colocan acá secto de secundaria del secto de primaria secundaria aquí está el director y están todos los profesores y esto yo también ahí está el director mire ahí está el director y es la ministra del grupo están todos los colegas acá bien así que chicos el director se encargará de organizarlos a todos ustedes por eso te digo Julieta por eso es el director quien va a coordinar tales estudiantes vendrán examen presencial y nos dará la lista todos los profesores en este grupo de whatsapp Julieta ahí va a salir una lista ya siempre y cuando su papá se haya descargado con un certificado médico y hable con el director él es el que va a organizar tales estudiantes estarán presentes en el examen presencial los exámenes que van a hacer con los chicos que no vengan ya por equimotivo entonces el director nos dirá de qué forma lo vamos a calificar ya porque lo que se quiere ver es ver el nivel de conocimiento ya y en ese examen chicos no va a ver con formulario va a ser con procedimiento sí con procedimiento ya así como está en el banco de preguntas con procedimiento eso es lo que se quiere ver ya bien y veremos a ver cómo para qué fecha sería esos exámenes el señor director que va a asignar una fecha de examen final y tú sabes que en el grupo de papá siempre el director publica que publica en el grupo de los padres el rol de exámenes no ven incluso ya ya el director el director van a dar los exámenes todo y los de las materias igual ese ya del director organizar las fechas de exámenes el grupo de estudiantes que van a venir entonces esa ya es función del director ya no es función mía yo soy el profesor y me voy a venir a calificar y para los que no vengan el director ya dirá cuál será la modalidad de examen para ella ya él nos informará ¿listo? bien chicos está fácil el banco no está complicado no está como para que digan wow el profe nos mató no no está súper fácil no quise complicársela bien gracias profesor mi segundo profesor ahora ahora tienen que resolver bien pasemos entonces al avance el texto chicos tenemos que avanzar y recuerda que lo que ya vamos a avanzar ya no va a ser evaluado pero tenemos que avanzar pasemos a la siguiente página página número 112 el 5 como fracción el 5 como fracción se anota 5 sobre 1 ¿no? 5 dividido entre 1 es 5 ¿estamos de acuerdo? 5 sobre 1 es 5 ya tenemos al 5 como fracción ahora este 5 sobre 1 yo lo multiplico por 2 si multiplico por 2 al 5 me da 10 y al denominador también lo multiplico por 2 1 por 2 me da 2 quiere decir que 10 medios también es 5 ¿estamos de acuerdo? porque 10 dividido entre 2 ¿cuánto me da 10 entre 2? 5 5 o sea que 10 medios también es 5 ahí está 5 como fracción es 10 medios si este 5 sobre 1 lo multiplico con 3 5 por 3 me da 15 1 por 3 me da 3 o sea que 15 tercios también es 5 ¿estamos de acuerdo? 15 dividido entre 3 también es 5 ahora me van a decir ahora me van a decir otra fracción diferente de estas 3 que está acá que me represente yo sé profe a ver ya ahí arribita el numerador se pone 20 ya y abajo 4 4 y ahí está el 5 el 5 como fracción también es 20 cuartos ¿de dónde sacó 20 Daniela? al 5 lo multiplicó por 4 me da 20 y al 1 lo multiplicó por 4 me dio 4 y 20 dividido entre 4 también es 5 y aquí está el 5 como fracción es 20 cuartos preguntar el 3 como fracción miren cuando el 3 es negativo el 3 negativo le coloco 1 sigue siendo 3 recuerden que el denominador 1 no le cambia el valor sigue siendo 3 menos 3 dividido entre 1 menos 3 si multiplico por 2 3 por 2 6 menos 6 sobre 1 por 2 2 menos 6 medios sigue siendo menos 3 si lo multiplico por 3 a este menos 3 me da menos 9 y si multiplico por 3 al 1 me da 3 o sea que menos 9 tercios también sigue siendo menos 3 otra fracción que me representa 3 a ver si me la da 9 menos 9 ya está el 9 ya está el 9 profe eso no ve del menos 3 menos 6 menos 9 son las cosas como los múltiplos para resultados son los múltiplos de 3 el 6 es múltiplo de 3 el 9 es múltiplo de 3 y otra fracción que me representa el menos 3 ¿quién es? a ver amiga otra menos 12 menos 12 sobre 4 4 sobre 4 listo ahí está menos 12 sobre 4 también me representa menos 3 y ahora otra fracción que me representa el 0 a ver si lo ves sería todo múltiplo de 0 ya 0 sobre ¿cuánto? 0 sobre ¿cuánto? 0 sobre ¿cuánto? a ver Daniela 0 por 1 0 pero 1 por 1 no es 2 0 por 2 0 1 por 2 2 o sea que 0 sobre 2 es 0 como fracción ahora si lo multiplico por 5 0 por 5 0 y 1 por aquí por menos 5 1 por menos 5 menos 5 o sea que 0 sobre menos 5 es 0 y si lo multiplico por 7 0 por 7 me da 0 y 1 por 7 7 o sea que 0 sobre 7 también es 0 y la otra fracción ¿cuál sería? que me representa el 0 como fracción 10 10 10 fíjese Daniela 0 por 10 0 1 por 10 10 o sea que 0 sobre 10 es 0 ahí tenemos al 0 como fracción y el 0 como fracción es 0 decimio ¿pregunta? bien podemos llevar cualquier número entero a una fracción cualquier número entero negativo a una fracción podemos llevar al 0 como una fracción se puede llevar cualquier número a una fracción ¿fíjate? un poquito lo voy a recorrer un poquito un poquito ahora si entendieron eso el 2 como fracción ¿cómo será? a ver ¿quién me va a decir al 2 como fracción? fíjense el 5 como fracción 1 2 3 4 fracciones que me representan al 5 como fracción fíjense el 5 es 5 sobre 1 es 10 medio es 15 tercios y es 20 cuarto tengo 4 fracciones que me representan al número 5 ahora y si al número 2 lo quiero llevar como fracción ¿cuál es? el 2 el 2 como fracción es similar a 5 2 1 2 sobre 1 bien ahí está 2 sobre 1 es una fracción es una fracción que me representa al número 2 y otra fracción que me representa al 2 4 sobre 2 4 sobre 2 ahí está entonces anotamos a la siguiente fracción 4 sobre 2 y también es el número 2 y nadie me puede discutir eso ya tenemos ya tenemos dos fracciones que me representan al número 2 como fracción ahora al menos 7 como fracción menos 7 sobre 1 menos 7 sobre 1 estamos de acuerdo menos 7 sobre 1 menos 14 sobre 2 menos 14 sobre 2 también es otra fracción que me representa al menos 7 entonces tenemos a la siguiente fracción menos 14 sobre 2 2 y es también el menos 7 el 6 como fracción que no sea 6 sobre 1 12 sobre 2 12 sobre 2 12 sobre 2 12 sobre 2 ahí está ese también me representa al número 6 el 53 como fracción no el 53 sobre 1 por favor otro que sea 53 pero que me representa al 53 pero como una fracción 106 sobre cuánto 106 sobre cuánto sobre 2 sobre 2 y también me representa al 53 como fracción 106 ¿complicado? ¿complicado? hay que copiar algo en el cuadro ¿no es lo que estamos haciendo? claro ¿claro? ¿preguntas como llevar un número a una fracción? no, no bien, Daniela profe, ¿y usted cómo pasó el domingo? en mi familia con mi hija con mis dos hijas estaban comprando varios vivos aquí ¿no? en todos los lugares claro pero dicen que ahorita que la policía está desbloqueando entonces eso estoy leyendo ahorita la noticia bien yo no me meto porque por ahí me pegan además tengo que pasar la clase bien ¿terminaron? de copiar bien bien chicos quedamos aquí la próxima clase vamos a ver los números mixtos bien la clase quedó grabada para que la repase y le deseo sobre todo eso Iván te pregunta nos vemos chicos adiós de gran oriente blooming blooming como que oriente gracias gracias gracias